Estimados guatemaltecos, es inaceptable que más niños, niñas y adolescentes sufran de violencia en el entorno escolar y comunitario. Soy Oscar Hugo López y sumo mi voz a las voces que actúan. Une la tuya al Movimiento Voces y descarga la aplicación Voz App y prevengamos juntos la violencia contra la niñez en todo momento y en todo lugar. Observa, escucha y reporta. Gracias por ver el video.